Canto de tristeza porque lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te supe dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí latar Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi error, mi adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último Decirte amor, decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi adiós Sí quehead, mi adiós Sí quehead, mi adiós